Hermanos, hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Lunes Santo, ayer, domingo, comenzamos, hermanos, hermanas, la última semana histórica de Jesús sobre la paz del planeta Tierra. Me encanta esta semana. La semana más densa que ha tenido la humanidad, hermanos, hermanas. La semana más densa, la más emblemática, y podemos decir la más bella, porque es la semana donde... Ese lodo, el lodo de la historia, ese lodo que nos ensucia, ese lodo que nos hace feos, ese lodo que ha enturbiado la imagen de la belleza de Dios en nosotros, ese lodo asqueroso, hediondo, ha sido quitado de nuestro ser humano. En esta última semana histórica, Jesús nos redime. En esta última semana histórica del Mesías, Él nos lava con su sangre del lodo del pecado. En esta última semana histórica de la vida del Mesías, el Redentor, Él nos libera de la garra opresora de la muerte. Hermanos, hermanas, así como Jesús vivió su última semana con intensidad, una semana conflictiva, el conflicto se agudiza. El conflicto se agrava entre Él y sus enemigos. Los fariseos, los letrados, el Sanedrín, un conflicto con las autoridades judías. Conflito que termina con un falso expediente y con una condena capital, la muerte. Si vivamos esta última semana, hermanos, hermanas, con intensidad, con recogimiento, con profundidad, viviéndola al ritmo de la Iglesia, de la Santa María Iglesia Católica. Viviéndola al ritmo de la Iglesia, de la Santa María Iglesia Católica. Cada día con su liturgia, su santa misa, la santa misa, en la lectura de la palabra. En fin, el rezo de la liturgia de las horas. Recomendamos, hermanos, hermanas, hacerla. Las siete horas canónicas de la liturgia de las horas. Esa belleza que siempre recomendamos. oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona. Oremos, hermanos, hermanas, con profundidad. Penitencia, ayuno, silencio. Sumerjámonos con profundidad, voguemos mar adentro, hermanos, hermanas. Sumerjámonos con profundidad, voguemos mar adentro, hermanos, hermanas. Para poder llegar a la plenitud de la Pascua, a la plenitud de la resurrección. Vivamos intensamente, hermanos, hermanas, al ritmo de la Santa Madre Iglesia Católica en compañía de María Santísima, Nuestra Madre, la última semana histórica de nuestro Salvador Jesús. Hoy, Lunes Santo, tenemos el texto de Juan 10, 29. Juan 10, 29. Dice la eterna verdad, Jesús, el Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Estamos seguros hermanos, hermanas, en la mano del Padre. Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre Dios. Estamos seguros en la mano de nuestro Papá. ¿Quién puede infundirnos miedo? ¿Quién puede infundirnos temor cuando estamos en la mano de Papá? ¿Quién puede infundirnos miedo, temor, terror cuando estamos en la mano de Papá? Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre de Dios. Hermanos, hermanas, que esta verdad que entronca, que está en perfectísima armonía con nuestra espiritualidad de la filiación divina, que esta verdad haga que brote en nosotros la confianza y la seguridad. Estamos llenos de temores, estamos llenos de miedo. Que desaparezca el miedo de tu corazón, hermano. Que desaparezca el temor de tu corazón, hermano, de tu vida. No hay que tener miedo. Tú estás en la mano del Padre y nadie puede arrebatarle de la mano del Padre. ¿Quién? Es Dios. ¿Hay alguien mayor o superior que el Padre? ¿Quién puede arrebatarte de la mano del Padre? ¿El diablo? El mundo, la muerte, nadie puede arrebatarte de la mano del Padre. Siéntete seguro, siéntete segura, es verdad. Un niño, una niña encuentra seguridad en el regazo de su mamá. Un niño, una niña encuentra seguridad en el regazo de su Padre. en el regazo de tu Padre eterno. Destierra de ti ese miedo, destierra de ti ese temor, arranca de ti ese miedo, arranca de ti ese temor. ¿Quién puede arrebatarte, hijo mío, hija mía, de la mano del Padre? Nadie luego siente seguridad, siente confianza, siente seguridad, siente confianza. Es lo más real. Repito, un niño, una niña encuentra seguridad en el regazo de su Padre. Pero su Padre es un ser no necesario. Su Padre es un ser sensible. Su Padre no es más real que el Dios invisible. Espiritual, el fundamento de todo cuanto hay y de todo cuanto existe. Por eso es tan importante la fe, la certeza de la fe debe superar siempre, hermanos, hermanas, la certeza visible, y esto es importante porque tiene que ver con nuestra espiritualidad en la filiación divina. Tenemos miedo, tenemos temores, inseguridad. El niño pierde el temor, el niño pierde el miedo, la inseguridad en el regazo de su Papá. Se siente seguro. ¿Quién es más existente? tu Papá o el Padre de los Astros. El Dios Todopoderoso y Eterno. Tú existes porque Dios existe. Seguridad, confianza. Esto es algo hermosísimo, hermanos, hermanas, que brota de la filiación divina. Seguridad y confianza, seguridad y confianza, seguridad y confianza. nada ni nadie puede arrebatarte de la mano del Padre. Confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Confianza y seguridad Confianza y seguridad Nada ni nadie puede arrebatarte de la mano del Padre Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Hermanos y hermanas Hemos meditado en la palabra En esta confianza que Jesús El Hijo Eterno del Padre Nos inspira Dios es nuestro papá Nada de nadie puede arrebatarnos de su mano Hermanos y hermanas Hagamos un profundo silencio En estos minutos que nos quedan Y sumerjámonos En el regazo De nuestro Padre Dios Y que desaparezca todo miedo Que desaparezca todo temor Que desaparezca toda inseguridad Estoy en la mano de mi papá Dios Nadie puede arrebatarme de su mano Nadie puede hacerme daño Confianza y seguridad Confianza y seguridad Confianza y seguridad Que desaparezca de ti hermano Que desaparezca de ti hermana Toda inseguridad Todo miedo Todo temor Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Confianza y seguridad Toda inseguridad Informa Poda inseguridad Una vez Poda inseguridad Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altacía, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video